Paseando se va sin ganar Por su corredor de arriba Mejor canta, mejor baila Mejor romance decía Mejor canta, mejor baila Mejor romance decía Su padre que la miraba Con ojos la pretendía Oh qué bien te está sirvada La ropa de cada día Oh qué bien te está sirvada La ropa de cada día Quien te tuviera mirado Una hora por ser mío Aquí me tienes, mi padre Una hora y toda la vida Aquí me tienes, mi padre Una hora y toda la vida Si un padre que la escuchaba Estas palabras decía Dame tu ropa sin ganar Y tú te pondrás la mía Dame tu ropa sin ganar Y tú te pondrás la mía Y tú te pondrás la mía Si viniera de beber, agüita de la retama, agüita de la retama, agüita de la retama.